Ana Santos, hay que ser muy valiente para subirse a un escenario y hacer lo que ha hecho Ana. Y es interesantísimo ver las conexiones que tenemos entre esta charla, por ejemplo, y la que nos dieron antes Felipe, Maite y Sebastián, en la que la importancia de las emociones, el papel que juegan las emociones en nuestro devenir diario. Como comentábamos antes, es importante agradecer a nuestros patrocinadores, gracias a ellos también se ha podido montar este evento, esta serie de charlas. El patrocinador que queremos agradecer ahora es ST España, sabéis que ST es una compañía que fabrica protectores antivirus para los ordenadores y se dedican a eso, a proteger tu mundo, nuestro mundo digital. No sé si sabéis o acordáis que el hilo conductor mío, ya que no me dejan hacer un show de magia entero, es un único truco. Que empezó en la fase 1 anterior, que era pensado un número y multiplicarlo por 2, ahora tenéis que sumarle 8. Y acordaos, que esto todavía tiene 6 fases. La siguiente... Ah, no, tenemos... ¿Cómo es esto? Que aquí hay un desfase entre... Vale. La ilustración que tenemos para la siguiente presentación es obra de Iñaki Otaola. Y esta presentación también enlaza con las presentaciones anteriores. Internet ha cambiado el paradigma. Nos lo ha dicho José Ginés Mora al principio, lo ha repetido José Luis Pastor, lo acaba de comentar ahora mismo Ana Santos. Ha cambiado el paradigma de cómo funciona el mundo, de cómo nos relacionamos, es decir, esta globalización que hace que no haya distancias reales entre cualquiera dos puntos del globo. Y el siguiente ponente, el siguiente conferenciante, Nacho Goberna, es compositor, músico, autor, que lo que quiere es romper todas las barreras que hay entre el compositor y el público, y el distribuidor final. De eso nos va a hablar, pero esta charla tiene un pequeño preámbulo. Gracias. Gracias.